Que sí, que sí, que todos nos quejamos de los estados, los gobiernos, los políticos... Pues yo quiero que en mi casa tenga una organización política como un estado. Sí, porque en un estado hay alguien que se dedica a meter la pata, es decir, el que gobierna, y los demás se dedican a protestar. Pues en mi casa, la misma que manda, es la que más protesta. Dios guarde, ¿qué tal es? El desinformativo semanal irrefutable del 19 al 25 de julio. Ya en un vídeo anterior, creo recordar que fue en el número 12, hablábamos de la posibilidad de que los tontos volaran. Hoy vamos a hablar de los que vuelan pero que son ricos. Y es que Jeff Bezos, el que dicen que es el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, ha viajado al estado. Estos ricos ya no saben lo que hacer, para destacar de los demás. ¡Ricos! Y es que los ricos, como sucede con las castas en la India, tienen distintos niveles. Y es que los ricos, cuando ya tienen su coche de altísima gama y una casa con piscina en una urbanización privada con seguridad, resulta que se dan cuenta que hay otros que son más ricos que ellos, los que tienen barco. ¡Pos me lo compro! Y cuando ya están en el nivel barco, se dan cuenta que hay otros que son más ricos que ellos. Que tienen avión. Así que ellos, si pueden, se lo compran y pasan al siguiente nivel. Cuando están en el nivel avión, se dan cuenta que hay otros que son más ricos que ellos. Que se han comprado a una isla. ¡Pos me la compro si puedo! Aunque sea a plazo. O todos esos son los que están por debajo del nivel que está el dueño de Amazon, que está en nivel cohete. Total, que ahora Amancio Ortega, el dueño de Sara, va a tener que ir a la luna por lo menos, si no quiere quedar como un prengado. Como dice mi amigo Pepe, que es un pozo de sabiduría, los ovnis son los millonarios de otros planetas. Por otra parte, también esta semana, una rata se coló en una sesión plenaria del Parlamento de Andalucía. Unos se subían por encima de los asientos, otros encima de las mesas. Alguno que otro se hizo el valiente e intentó perseguirla. Bueno, la que se formó fue un show de terror de película gringa. Solo faltaba por allí Paquita la del barrio, cantando su éxito. Rata inmunda, animal rastrero. La buena noticia es que al final la pobre rata pudo escapar de tan desagradable situación. Según ha declarado la rata, ha sido el peor momento de su vida. Ha sido una situación que no se la deseo ni el peor de mis enemigos, declaró. Y lo que nos ha dejado realmente con las patas colgando han sido las declaraciones de la señora ministra Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y, a su vez, vicepresidenta segunda del gobierno español, que ha declarado que me gustaría abandonar el concepto patria y trabajar la matria. Hasta cierto punto estamos acostumbrados, porque ya hace tiempo, que el concepto patrimonio era más o menos el equivalente a matrimonio. Y creo que no nos sería difícil acostumbrarnos a decir en vez de paparazzi, mamarazzi. O en vez de papagayo, mamagallo. Lo que sí me inquieta, señora ministra, y es que uno tiene una mala reputación que mantener, es que uno de los manjares más exquisitos que hay para el paladar humano, que es el tocino de papada de cerdo, tengamos que acostumbrarnos a llamarlo cerdada de... ¡Gracias!